En el mágico reino de Itopía, una malvada presencia amenaza a consumirlo en la oscuridad, y en el corazón de esta sombría historia se encuentra una enigmática figura, Lady Maud. Conocida también como The Lady, Lady Maud se alza como la poderosa antagonista en Triforce Heroes. Su malvado poder y su astucia la convierten en una fuerza a temer. Con sus misteriosos encantamientos y su estilo único, Lady Maud desafía a nuestros valientes héroes en una épica batalla por el destino de Itopía. A medida que los desafíos aumentan y los peligros se intensifican, nuestros seres deberán unirse, superar obstáculos y luchar contra las fuerzas de la oscuridad para enfrentarse cara a cara con Lady Maud. ¿Podrán nuestros seres descubrir los secretos que rodean a Lady Maud? ¿Podrán derrotarla y restaurar la paz en Itopía? Prepárate para una aventura épica llena de misterio, magia y desafíos mientras te adentras en el mundo de Triforce Heroes y te enfrentas a la enigmática Lady Maud. Lady Maud tiene una personalidad narcisista, egoísta y vanidosa, porque cree que solo su criterio sobre la moda es válido y que la opinión de los demás es incorrecta. También tiene un lado envidioso y sádico que la lleva a maldecir a la princesa Stila. También tiene una personalidad furiosa ya que se enojaba y hacía berrinches cuando sus planes no salían como quería. Lady Maud es una bruja humana muy poderosa. Su magia se basa principalmente en la costura, ya que es capaz de crear bordados de monstruos y darles vida y poderes con su magia. También puede usar su sombrilla como si fuera una varita mágica y disparar rayos de luz y rayos eléctricos desde ella. En el mágico reino de Itopía, una malvada bruja llamada Lady Maud ha sumido a la princesa Stila en una maldición que la obliga a usar un atuendo feo e inamovible. Pero un grupo de héroes valientes conocidos como los Linn se ha propuesto encontrar una solución y salvar a la princesa. Los Linn se aventuran en los peligrosos Drablan en busca de los materiales de Lady Maud, sus gafas, collar y sombrilla, con la esperanza de que estos objetos les permitan adaptar el conjunto de damas y levantar la maldición. Finalmente los Linn llegan a la guarida de Lady Maud en la fortaleza de los Drablan. La bruja convencida de que los Linn están allí para agradecerle por el atuendo se ofende cuando la acusan de maldecir a la princesa. Desata a sus mascotas en un intento de detener a los intrusos, pero los Linn las derrotan valientemente. Determinados a liberar a la princesa Stila, los Linn persiguen a Lady Maud hasta el Templo del Cielo. La bruja, enfurecida por su persistencia, desata su ira contra los héroes. Aunque los Linn logran derrotarla después de una larga y ardua batalla. A pesar de su derrota, Lady Maud se rinde y admite que ha sido vencida. Los Linn, con los materiales necesarios en su poder, adaptan el conjunto de damas en Madame Couture y levantan la maldición de Stila. Con este acto evitan que Rey Tuff tome medidas drásticas contra Lady Maud. Gracias a la valentía y determinación de los Linn, la princesa Stila es liberada de su horrible maldición y Lady Maud es detenida. Pero ¿qué les deparará el futuro de estos héroes? Solo el tiempo lo dirá. En conclusión, Lady Maud en The Legend of Zelda Triforce Heroes es un personaje cautivador que agrega profundidad y emoción al juego. Su historia, su diseño visual y su conexión con los jugadores hacen de ella una figura memorable en la franquicia de Zelda. A través de su historia aprendemos importantes lecciones sobre el poder de la colaboración y la superación de desafíos. Sin duda Lady Maud es una parte integral de la experiencia de Triforce Heroes y deja una impresión duradera en aquellos que se aventuran en Itopia. ¡Gracias!